Christine es un automóvil Playmobil Fury de 1958, el cual está poseído y cuenta con algunas habilidades supernaturales. Aunque es un auto, a este siempre se refieren como una mujer, debido al comportamiento como el de una novia celosa que tiene con sus dueños. Este automóvil funciona como el principal antagonista de la novela de Stephen King del mismo nombre, así mismo funciona como el antagonista de su película, la cual fue dirigida por el legendario director John Carpenter. En la novela, la vida de Christine empezó durante el verano de 1957, cuando esta fue ensamblada en una de las plantas de Chrysler en Detroit, Michigan. Ella fue construida bajo el pedido de Roland Daly Bay, quien les dio todas las especificaciones que querían su auto los encargados de la agencia Norman Cough Playmout en Liverpool, Pensilvania. Mientras los autos del año son producidos en masa un año antes, Christine fue construida en 1957 como el Playmout Fury del año 1958. Esta fue pintada de color rojo en su exterior con algunas partes de color blanco y con un potente motor que se nos describe en el libro como un motor rojo como el fuego. Cuando el automóvil llegó a la agencia en septiembre de 1957, este tenía sismillas en su odómetro y un olor muy característico de un auto nuevo en su interior. Según su dueño original Roland Daly Bay, este era el mejor olor del mundo. Ronald pagó de contado a Christine el día que la recogió de la agencia y se quedó con esta por 21 años. Después de ese periodo de tiempo, Christine había quedado muy mal, casi inoperable y ya muy desgastada por el tiempo. Durante el otoño de 1978, el joven Arnie Cunningham se topa con el auto e inmediatamente se enamora de este. Cuando se da cuenta que el auto tiene un letrero de en venta, Arnie ignora a su amigo Dennis Gilder y decide comprar el auto del señor LeBay por el precio de $250. Debido a que no puede pagar ese precio en el momento, Arnie le dice que le deja a LeBay $25 como un depósito para apartar el auto y luego le comenta que regresará al día siguiente para pagarle el resto del dinero y firmar los papeles. Esa misma tarde, Christine fue movida al garaje de LeBay para cambiarle el aceite. Al día siguiente, Arnie se enoja mucho cuando ve que el auto no está en el jardín de la casa, sin embargo LeBay le explica que lo movió al garaje y lo invita a firmar los papeles del auto dentro de su casa para que así este sea el nuevo dueño. Mientras Arnie y LeBay están dentro de la casa, Dennis emocionado por su amigo entra en Christine y se sienta detrás del volante. Cuando él hace esto, tiene una especie de visión breve donde va Christine en el jardín, ve a la casa y la calle como en los días de gloria de Christine, cuando el auto estaba en muy buen estado 20 años atrás. Esto asusta mucho a Dennis y por eso decide salir del auto y empieza a no gustarle para nada. Christine en estos momentos tenían su odómetro 97,432 millas, luego Arnie se lo lleva de la casa de LeBay. Dennis le cuenta a LeBay mientras su amigo se va en el auto que por fin se deshizo de esa basura, dejando a su amigo Arnie con un gran problema, sin embargo LeBay se enoja con Dennis y lo corre de su propiedad, ya que se siente muy triste por dejar ir a Christine, ya que ese es el único auto que él ha comprado de nuevo y el único auto que realmente ha amado. Durante los meses siguientes, Christine es restaurada por Arnie en un taller mecánico donde él deja el auto y trabaja en este después de la escuela. El auto es eventualmente reparado, aunque no todas las reparaciones las hace Arnie y parece que el auto se está reparando a sí mismo poco a poco. Arnie debido a su obsesión con su auto se hace muy reservado, casi no queriendo hablar con nadie, aunque curiosamente se hace un joven más confiado y seguro de sí mismo, mejorando su apariencia física al mismo tiempo que Christine mejora su apariencia. Tiempo después, George LeBay, el hermano de Roland, le comenta a Dennis que la hija pequeña de Roland se murió asfixiada con una hamburguesa en los asientos traseros del auto. Asimismo, la esposa de Roland, llamada Verónica debido a la depresión que sufrió después de perder a su única hija, cometió suicidio en el auto. Esto lo hizo cuando ella se envenenó con los gases de monóxido de carbono que emanaba el auto. Cinco años después de este incidente, Roland LeBay se suicidó de una manera similar a su fallecida esposa. Todo esto preocupa mucho a Dennis, ya que él piensa que sea algo muy malo con el auto. Es aquí donde empieza la trama interesante de la novela y la película. Nadie sabe exactamente de dónde vino la maldad de Christine y esa sed de sangre que el auto tenía. En la película se nos sugiere que Christine ya era malvada desde que la ensamblaron. Esto lo podemos ver al inicio de la película, cuando Christine asesina a un hombre quien tira las cenizas de un cigarrillo en su asiento, y también cuando aplasta la mano de un hombre quien está revisando el cofre del auto. Sin embargo, en el libro se nos sugiere que el auto está poseído por los espíritus de la familia de Roland LeBay. Aunque la hija de Roland murió en el auto, se nos implica que él la dejó ahí deliberadamente, aunque sí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dennis especula que hizo esto como dándole un sacrificio a Christine. También la esposa de Roland poco tiempo después muere en el auto, lo que podemos interpretar como que la maldad ya estaba ahí en Christine, desde que mató a la hija de LeBay. En el libro se nos implica fuertemente que el mismo Roland LeBay es quien posee el auto después de que muere, aunque esto no lo dejan muy claro. También en la novela se nos da a entender que Christine absorbe y consume las almas de sus víctimas como las almas de la familia LeBay o las almas de la pandilla de Rapperton. John Carpenter decidió hacer que en la película Christine fuera malvada desde el principio, ya que no quería que el espíritu de Roland fuera quien estuviera controlando a Arnie durante la película. Ya que esto aunque en el libro se implica, según Carpenter iba a ser muy similar a la película de un nuevo americano en Londres, donde el protagonista va al espíritu de su amigo muerto. Es por eso que Carpenter decidió quitar a Roland LeBay de la película completamente, reemplazándolo con su hermano George LeBay, así enfocándose en Christine como la principal antagonista. Bueno, ahora que ya señalamos las diferencias entre la novela y la película, ahora quiero hablar sobre lo que sí conocemos de Christine. Este automóvil parece que se encareña con sus nuevos dueños, formando una especie de conexión fuerte como si fuera una relación amorosa. Es esto lo que hace que los dueños de Christine se obsesionen fuertemente con su auto. Esto lo podemos ver en el protagonista Arnie, quien poco a poco se obsesiona con Christine, haciendo que esta sea lo más importante en su vida, ignorando a su mejor amigo y a su novia. Christine mata a cualquier persona que vea como una amenaza a su relación con su dueño, así mismo mata a las personas que le hagan daño a su dueño. Esto lo podemos ver cuando Arnie está en su cita con LeBay y esta se empieza a atragantar con una hamburguesa. Aquí podemos ver que mientras Arnie trata de salvarla, Christine prende las luces de su tablero de un color verde y estas cambian viéndose como unos ojos brillantes que quieren ver morir a LeBay. Aunque al final se le salva gracias a un hombre quien la sacó del auto, ella está segura de que Christine intentó matarla y por eso le dice a Arnie que parece que ella está compitiendo por el afecto de él con Christine. Otra escena que nos muestra esto es cuando Buddy Reperton y su pandilla de amigos van a destruir a Christine con unos martíos rompiéndola completamente. Tiempo después Christine se encarga de matar uno por uno a todos aquellos que le hicieron daño a ella y a Arnie. Christine también tiene la habilidad de regeneración y se puede reparar a sí misma de cualquier daño que le hagan. Aunque esta habilidad no queda muy clara si es ilimitada o no, ya que Arnie si la repara poco a poco una vez que la compra, sin embargo después nos damos cuenta de que ella se puede reparar y se repara todo el daño que le hicieron los enemigos de Arnie. La teoría más aceptada por los fans para explicar esto es que Christine realmente no necesitaba la ayuda de Arnie y siempre se pudo reparar a sí misma, sin embargo ella dejó que la repararan para así formar una especie de vínculo muy fuerte con su nuevo dueño. Christine es una de las creaciones más populares de Stephen King, ya que la novela junto con la película son una parte muy importante de la cultura pop y del horror, ya que este personaje tuvo un impacto fuerte con la gente, siendo un icono del horror que muchas personas conocen. Además de su aparición en la película y novela, Christine ha aparecido como un cambio en otras novelas de Stephen King y en la película llamada Cat's Eye, también conocida como el Ojo de Gato. A esta la vemos cuando el perro cuyo persigue al gato llamado General, y ambos son casi atropellados por un autoplay Malfuri de 1950. 58, el cual se logra frenar y detener a tiempo antes de atropellarlos. En su parte trasera del auto tiene una calcomanía que dice, cuidado, soy pura maldad, soy Christine. También aparece en la novela de King llamada The Stan en inglés, conocida como La Danza de la Muerte en Latinoamérica y Apocalipsis en España. A esta la vemos cuando Tom y Stu intentan regresar a Boulder y ellos se topan con un viejo autoplay Malfuri. Este auto no tiene ningún conductor muerto detrás del volante y tienen grabadas las siglas AC, que significan Arnick Cunningham, el cual es el nombre completo del protagonista de la novela y película. Por último, Christine aparece brevemente en la novela de It o Eso y es el auto que conduce Belch Huggins cuando lleva a Henry Bowers a encontrar el club de los perdedores. También se piensa por algunos fans que los enemigos Psycho Car y Matt Taxi en el videojuego de Super Nintendo llamado Airbound fueron inspirados por Christine, ya que son autos asesinos que se conducen solos. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado por nadie en Nintendo. Algo muy interesante es que las novelas de Stephen King adaptadas a películas eran un gran éxito en los años 80's, ya que el productor Richard Cobritz hacía un excelente trabajo con estas adaptaciones de King. Esta es la razón por la cual Stephen King le presentó a Cobritz varios manuscritos de obras que todavía no había publicado. Después de leer algunos de esos manuscritos, Cobritz decidió adaptar a Christine y se lo presentó al director John Carpenter, quien Cobritz pensó sería la persona perfecta para adaptar la obra al cine. John Carpenter estaba en ese tiempo pasando por algunos momentos difíciles, ya que su película La cosa del otro mundo, a la cual él le había puesto mucho esfuerzo y mucha pasión, había sido un fracaso financiero y crítico, ya que muchos de los críticos dijeron que era una película sin sentido con mucha violencia y gore, y básicamente una basura completa. Esto afectó mucho a Carpenter y por esa razón quiso hacer un trabajo excepcional con Christine, quitando un poco de la violencia y enfocándose más en el horror psicológico. La música en la novela y en la película son algo muy esencial, y esta es la razón por la que Michael Oakes y Carpenter le pusieron música de rock específica a ciertas escenas. Lo más interesante es que Carpenter empezó a trabajar en la adaptación de una novela que todavía no había sido publicada. Y bueno, esto es todo lo que sabemos sobre el auto malvado Christine, sus orígenes y habilidades. Sinceramente la película de Christine me gustó mucho, ya que es una excelente adaptación de la novela, aunque en realidad no es igual, sin embargo creo que los cambios que le hicieron estuvieron muy bien y no perdieron el concepto y la esencia de ese auto malvado. En conclusión, yo creo que Christine ya era malvada y fue poseída por alguna especie de demonio desde un principio, ya que aunque en la novela se nos implica que es poseída por Roland, la verdad es que creo que era naturalmente malvada, debido a que no comprendo como un padre puede dejar morir hacia su hija dentro de su auto. En general creo que es una excelente película de horror clásico y si aún no la has visto en verdad te la recomiendo junto con la novela, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Christine? ¿Qué te pareció el concepto? ¿Crees que es algo aterrador o crees que es algo ridículo? Y por último, ¿por qué crees que Christine era malvada? ¿Crees que fue poseída por alguna entidad demoniaca o que se fue poseída por la familia de Roland? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Christine. Como siempre, muchas gracias por ver este video en verdad a precio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias. 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 Gracias.